Y llévenos a este novio del gran libro chicos, se acaba de escenar el episodio 1 de las perias de temporada 3 Que bueno, nos ha enseñado también otra vez la canción de Toma tu martillo Y también una animación que bueno, que se muestra como construye el hogar y como hace bastantes cosas Y pues bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver donde estaba el diamantito Y también os digo chicos, este es el objeto escondido más difícil de las perias de Maim Y me ha tomado como media hora encontrarlo y lo he podido encontrar Pero bueno, antes de que puedas descubrir donde estaba, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita Ya que este diamantito me ha costado muchísimo encontrarlo, como media hora casi Y pues si chicos, oficialmente el diamante es que ni estaba, ni se veía completo Está en el minuto 1,29 entre unas maderas con las que estaba aquella Aunque el diamante ni se ve entero, solo se ve una tercia parte, no sé si se dice así Pero bueno, este vídeo de hoy, espero que os haya gustado Bueno, os voy a dejar ahora con el diamante, obviamente No os dejad like, comentad sus giros Y pues bueno chicos, os dejo con el diamante, bueno con el objeto escondido más difícil de las perias de Maim Ok, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!